Y a todos los actores productivos los estamos llamando a que sigan de cerca esta conversación. Nosotros mantenemos esa conversación, no estamos aquí con el afán de acusar, criticar, no. Simplemente de informar, de ilustrar a la gente, y en este caso la producción bananera. Y con nosotros Franklin Torres, él es el presidente de una muy joven organización, como él, la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, FENAVE. ¿Cuántos años tiene de vida FENAVE? Recién la creamos este año. Recién la creamos este año. O sea, el año pasado la creamos, de hecho, y la estamos haciendo en el transcurso del año, integrando a más asociaciones. Discúlpeme si soy medio atrevido, pero ¿qué la hará distinta a las demás? Bueno, la principal es que los actores que estamos promoviendo no tenemos ninguna intención política para empezar. Eso fue lo primero que nos había movido. La otra, obviamente lo que nos movió a crear algo así fue que nosotros no tenemos una representación dentro del ámbito nacional. Lamentablemente nosotros no tenemos una voz que nos represente. Las voces que representan al sector bananero son todos voces de los exportadores. Y nosotros carecemos de una voz del sector productor, porque el sector productor vive una realidad diferente, vive condiciones diferentes, y obviamente necesitamos una voz que viga esa realidad y esas condiciones en las que nosotros estamos viviendo. ¿El cierre de carreteras, paro, no va a ser su metodología para hacerse escuchar entonces? No, no, no. Nuestra función va en el cumplimiento de la ley, va en el cumplimiento de los reglamentos, de los contratos, de la palabra. Y eso tiene que ser mucho más que cualquier otro instrumento de tirapiedras o cualquier cosa similar, ¿no? Que algunas veces no le digo que no hayamos hecho porque se merecían algunas personas, ¿no? Pero obviamente nuestra intención no va por ese lado. Ahora, tú eres productor de la zona de Los Ríos, cerca a Ventanas, en el Triángulo Bananero. Se dice que es la zona demarcada como la de mayor productividad desde hace algunos años. Y la asociación de ustedes, o el organismo de ustedes, dice, bueno, ante un incremento, pues, no calculado, de 1.3 millones de cajas semanales en el mercado. Señores, como la OPEP, produzcamos, saquemos menos. Sí, a ver, nuestra propuesta no de ahora. Nuestra propuesta fue hace 12 semanas, nosotros le propusimos al gobierno ya sacar un poco de fruta del mercado. Nosotros ya veíamos que una situación como la que estamos pasando podía ocurrir, ¿no? Y nosotros habíamos previsto que si nosotros en esa época, nosotros brindamos primero el aporte humanitario, que obviamente necesite el país, sacábamos toda esa fruta del mercado y la donábamos internamente, el efecto hubiera sido tremendamente positivo para todos, porque una semana que alguien pierda, no pierde mucho en cuanto a lo económico. Pero esa semana que hubiéramos dado de comer a todo el Ecuador, hubiera sido maravilloso en todo el aspecto. Nosotros hubiéramos enseñado a comer banano al ecuatoriano. El ecuatoriano no sabe comer banano. No consume banano como debe. Y eso de sustituir harina de trigo por la de banano, ¿quedó en nada? Sí, o sea, lo que pasa es que el banano para hacer harina necesita un proceso muy grande, claro. Y recordemos que el banano, el porcentaje de agua es altísimo y deshidratar a un banano prácticamente es quedar en nada con la cantidad de harina que podría quedar. Ya, del banano, por ejemplo, sabemos del trigo, llegará con de campo, yo supongo, ¿no? Un 22% de humedad. En banano es el 80% ¿o qué? Agua. No, 80% de humedad. Bueno, ahí está la relación. Y hasta ahora, este anuncio ha tenido su efecto, la gente ha cumplido, ha embarcado menos cajas de banano, porque eso no es tan fácil. Ustedes, hay contratos, ¿no? Claro, bueno, los que hemos podido realizarlos, los productores que hemos embarcado en esta misión humanitaria, que realmente ha sido muy beneficiosa en el aspecto humano para nosotros. Nosotros nos congratula cada vez que una persona recibe, aunque sea una ración de banano y tiene para comer al menos dos o tres semanas banano. En sus diferentes formas, ¿no? El banano se puede aprovechar verde, pintón y maduro, ¿no? O sea, es increíble los beneficios del banano. Eso nos conmueve bastante y eso hace que pague en cierta forma lo que tal vez estamos perdiendo al no recibir nuestra remuneración por esas cajas. Vamos por ahí. ¿Cuánto cuesta producir hoy en día una caja de banano por hectárea? Bien, habíamos hablado que en el promedio nacional está en los 5.65 el costo de producción de una caja de banano. Ese costo no incluye costo financiero. Ojo, ese costo no está incluido. Y el costo financiero que es un costo que no se ha considerado dentro de la metodología para poder calcular ese valor. El año pasado nosotros presentamos ese valor a la mesa de negociaciones para que sea considerado el costo de producción. Y sobre eso hay que incluir variables que muchas veces uno no tiene considerado. Hay que incluir la ganancia que también a veces no está considerada. Entonces, son valores fuertes. Por eso ahora recibir los valores que estamos teniendo en la caja de banano, realmente en muy poco tiempo el productor mediano y pequeño va a quebrar. Algo muy importante. La inyección que recibe el país de dinero por la venta de banano se queda acá. Al menos en el sentido de los productores. Yo creo que el 100%. Salarios. Sí, atrás de cada productor bananero hay un sinfín de familias que dependen de esto. Pueblos. Sinfín de familias. Han crecido. Poblaciones. Cuando el productor bananero no recibe su precio, los pueblos que están alrededor de las fincas decrecen económicamente. Económicamente decrecen. Sí. Y que empezaron precisamente con la expansión de la producción del área. Así es. Muchas de las áreas que se han creado nuevamente, por ejemplo, no sé si usted conoce San Juan. San Juan es un cantón eminentemente bananero. Y realmente se ha conformado, bueno, no cantón, es una parroquia de Pueblo Viejo, pero ahora es más grande que Pueblo Viejo. Es una parroquia que está creciendo, pero abrumadoramente. Y no se diga a las otras poblaciones, hablemos del Guabo, hablemos de Naranjal, hablemos de Quevedo, hablemos de Valencia, de La Maná, de Ventanas, de San Juan, de Babaoyo, de Guares, de todas esas provincias. Del mapa bananero. Que dependen del banano, exclusivamente del banano. No hay otra manera que esas poblaciones subsisten. Frank, volviendo a la propuesta que ustedes han hecho, ese 10% equivale a sacar cuánto menos de cajas para la exportación. En la actualidad sería sacar 800 mil cajas, porque estamos cerca de los 8 millones de cajas. ¿Cuánto han logrado? Muy poco realmente, porque los que nos hemos comprometido realmente es ínfimo, pero con algo se empieza. Con algo se empieza. Si alguien nos da la punta de lanza, esto no va a producir. Y le hemos propuesto nuevamente al gobierno, como lo hicimos hace 12 semanas, en dejar una parte de la fruta aquí internamente. Que eso sirva para consumo de toda la población ecuatoriana, que ahorita le hace falta. Le hace falta. Hay mucha gente sin trabajo en las ciudades. Yo pienso que eso sería un alimento adecuado y que le serviría por lo menos una, dos o tres semanas para subsistir. Este aumento de la producción en ningún momento tiene efecto lo que estamos viviendo con la pandemia. Es decir, que no haya barcos, que la gente dejó de comer banano en el exterior. La crisis que tenemos ahorita de precios es exclusivamente por la sobre oferta de fruta. Pero viene sobre oferta de las mismas fincas o ha crecido, aunque es prohibido, el área. Quienes transitan por el Ecuador, al menos yo que transito todas las semanas por las poblaciones aledañas a mi finca. Yo vivo en Ventanas. Vinces, San Juan, Pueblo Viejo, Quevedo. Hay miles de hectáreas bananeras nuevas que no han sido, no se sabe cómo han sido aprobadas para que siempre. Entonces, si hay un desfase en ese sentido de parte del ministerio, ¿por qué no controló esas siembras ilegales? Tanto aquí en la provincia de Los Ríos, de Guayas, de Loro y también en la provincia de Santelena, que también se están sembrando miles de hectáreas de banano. Y no todas son para el sector orgánico como aducen al inicio, porque todas dicen somos orgánicos. Pero usted va a ver, es una competencia con el banano convencional. Bueno, hace 17 años se determinó, ingresa un reglamento que prohibido estaba sembrar nueva área con esta musácea. Entonces no se ha cumplido 17 años. ¿Cuánto cuesta establecer una hectárea de banano? A mí me han dicho 15 mil dólares la hectárea. ¿En eso estamos? ¿De inversión? ¿Con riego? No. ¿Más? Bueno, eso costaría solo la inversión en la hectárea de la... Pero ¿y la compra de la hectárea? Si una hectárea está por los 15 mil dólares. Ah, bueno, si la compra de la... Yo dije establecer... O sea, si uno compra la hectárea son 15 mil dólares. Y obviamente el resto vale el 15 mil dólares. Estamos hablando de 30 mil dólares. ¿30 mil dólares en total? Claro. ¿Qué hace esta gente? Ya, si el negocio no da y todo lo demás, ¿qué hace esta gente invertir 30 mil dólares? Para una hectárea de banano. Lo que pasa es que muchos de estos... Muchas de estas siembras ilegales no las hace un productor pequeño, un productor mediano. Ah, son mismos bananeros. No hay gente que tenga negocio atraído por... No, no, no necesariamente son bananeros. Son gente que en algunos casos son testaferos de los exportadores. En otros casos son bananeros grandes que siguen queriendo copar todo el espacio bananero solo con la producción de ellos. Y como habíamos conversado anteriormente, uno de los bienes indefendibles que nosotros debemos tener aquí en el Ecuador es la repartición de la tierra. Por ejemplo, somos 8 mil productores. O sea, eso no debe permitirse que eso desaparezca. Parece que la intención de alguna manera solapada es quedarse con pocos productores, con 200, con 300 productores que se hagan cargo del negocio y dejar al resto afuera. Entonces, eso no se debe permitir. Y es lo que está permitiéndose al pagar dos, tres dólares en la caja. No estamos cumpliendo la ley. Hagamos un poco de historia. Primero hubo en el año 1999 una de saneamiento bananero que trataba esto y por el problema de la cigatoca negra entrar a controlar estos asuntos. Ya en el 2003 se establece un reglamento para el estímulo y control de la producción y comercialización, no solo de bananos, sino también de plátano. Y se estableció un sistema para fijar un precio de sustentación. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. En el 99 se aprobó la primera ley. A ver, todo país civilizado que quiera un desarrollo social integrado, que quiera un desarrollo normal, debe haber un cumplimiento de las leyes. Si no hay un cumplimiento de las leyes, de los reglamentos, de los granigramas que se establecen en cada estado, va a ser imposible desarrollarse socialmente. Los estallidos sociales se producen por esa desobediencia civil a las leyes. Mientras no hay una obediencia civil a las leyes, mientras no seamos un país civilizado, vamos a tener este tipo de situaciones. Nosotros tenemos una ley que mal o bien nos enmarca a todos y la que deberíamos regirnos. Que si nos hubiéramos regido todos a la ley, esto no estuviera pasando. Todos. Me refiero a autoridades, productores y exportadores. Lo que nos tiene así es el incumplimiento de la ley. Exactamente. Es el incumplimiento de la ley. Sí, exactamente. Lo que sí le digo es que los que menos incumplimos la ley somos los pequeños y medianos porque no tenemos la capacidad económica para hacerlo o porque tal vez seamos los más conscientes de lo que está pasando en el mercado bananero. Y en la balanza de las discrepancias y los consensos, la discrepancia lo que genera es la comercialización de la fruta. ¿Estamos? Sí. Usted, Juan Carlos, tiene ya con toda su experiencia en el área agrícola. Usted debe saber que el sistema de comercialización agrícola del país es realmente arcaico. No hablemos solo de banano, hablemos de maíz, hablemos de palma, hablemos de cacao, hablemos de café. Estamos viendo un sistema de lo que conozco acá en la costa. No hablemos de lo que hay en la sierra, por ejemplo, de las legumbes, de las papas, de todo eso. Entonces, estamos de un camino bien espinoso. Lamentablemente, nuestro sistema de comercialización agrícola es arcaico. No tenemos un sistema de comercialización adecuado. Para tener al menos algún tipo de defensa, nosotros le hemos propuesto al gobierno una especie como de regulación del mercado. Porque, ¿quién tiene que entrar a regular el mercado ya en estas situaciones? Es el Estado. Es el que tiene que entrar. Porque, para que no haya esa diferencia tan abrumadora entre lo que es el productor y el comercializador. El productor está recibiendo dos dólares la caja. Y el comercializador está recibiendo afuera 20, 30 dólares por caja de banano. Entonces, oye, es una diferencia brutal. Entonces, ¿tiene que entrar el Estado a equiparar esa balanza y que no sea tan desfavorable para el sector productor? ¿Y no influyen las fuerzas del mercado, como en cualquier negocio? A ver. ¿Oferta de banano? ¿Qué fuerza de mercado? No, no, no. Perfecto. Pero, ¿qué oferta del banano afuera hay en contratos de spot? Dígame usted. ¿Colombia vende spot? ¿Costa Rica vende spot? ¿Guatemala vende spot? ¿Entonces, contra quién competimos? ¿Es Ecuador versus Ecuador? ¿Es la empresa A contra la empresa B? ¿Que la empresa A va y le ofrece un dólar menos? ¿Y la empresa B le dice, ah, no, yo te ofrezco dos dólares menos? Claro. Ellos pueden hacerlo porque la carga al final no la llevan ellos. Si no, la carga al final la lleva el productor. El productor es al que le bajan el uno, los dos, los tres dólares, que es lo que está ocurriendo ahora. Porque ellos se pelean afuera de un canibalismo comercial que no debería existir y que es el Estado el que tiene que regular ese canibalismo para que no exista. Porque los perjudicados vamos a ser todos los productores y por ende las familias que tenemos atrás. Sí, mis palabras pueden sonar un poco agrias, pero noto con todo lo que usted dice que no dejamos de ser la gran bodega bananera del mundo. Exactamente, eso es lo que somos en la actualidad. Y eso depende exclusivamente del gobierno. Es el gobierno con su política agrícola que tiene que posesionar al banano como lo que es. Casi cuatro bananos de diez que se exportan en el mundo son producidos en el Ecuador. Eso tiene que tener una ventaja comercial. ¿Cómo es que las autoridades no han podido hacer ese posicionamiento teniendo tanta producción a favor, teniendo tanta calidad a favor? Usted sabe que la larga vida que ha sido la fama del banano ecuatoriano no se ha aprovechado por el gobierno para posicionar como marca. Pero es un déficit del gobierno y que nosotros ahora como federación vamos a empezar por lo menos de abajo. No somos muchos. Está bien, tal vez nos digan que no representan a nadie. Sí, representamos a pocas asociaciones, pero nuestro convencimiento es de posicionar al mercado, en el mercado, al banano ecuatoriano como el mejor del mundo y como el de mayor alta comercialización, que es lo que ocurre en la realidad. Bueno, Franklin, al menos usted cuenta con un reglamento del 2003, ¿no? Que mal o bien los pone a ustedes bajo norma. Cada uno, usted tiene registro, por ejemplo, para ser productor debe contar con un registro y actualizarse. Tiene un registro desde el año 90. Los otros. El productor o anual. Entonces, no solo el productor, sino también existen las comercializadoras que también debe contar con su registro y más las exportadoras cuya renovación no es de dos años, sino cada año, si no estoy malo. Sí, lamentablemente, tengo que reconocer que sí hay exportadoras que están fuera de la ley, realmente. Hay muy pocas, muy pocas exportadoras que cumplen, contadas, muy contadas. Obviamente no las voy a decir para no herir su sed de nadie, pero la mayoría, la mayoría de exportadoras han cogido los atajos. El atajo ha sido siempre el método más sencillo para evadir la ley. Muchas de estas compañías en la actualidad no están pagando el precio oficial, no están cumpliendo con los contratos. Y me parece inverosímil que habiendo tanta denuncia pública, el ministerio no actúe, espera que haya una denuncia formal. O sea, hay que decirle, ¿sabe qué? Acá le están matando. No, no sirve. Tiene que ir y decir, oye, mire, aquí está la denuncia formal para que actúe. Pero acuérdese, Frank, en el 2003, me acuerdo muy bien, cuando se estableció este reglamento, comercializadoras fueron sancionadas. O sea, usted si no cumple con el pago mínimo, el registro cuando usted le vende a las portadoras debe hacerse porque hay un sistema de pagos interbancarios. Todo está registrado y si el precio actual es de 6.4 o 6, la caja de banano para el precio. 6.40. Bueno, hay varios tipos de cajas. Sí, sí. Entonces, si usted le vende a 5, por ejemplo, que yo creo que le han llegado por ahí el rumrum de que algunos han tenido que vender a 5, pero queda registrado como si le hubieran pagado el precio oficial. ¿Es así o no? Es así. Lamentablemente, a ver, cuando se posesionó el ministro en el mes de octubre, creo que fue el 2018, no estoy muy seguro. Bueno, es que varios ministros en este gobierno hemos tenido, creo que este es el cuarto. Así es, así es. Entonces, yo pienso que Javier tiene mucha buena voluntad de hacerlo. Y es bananero. Sí, es bananero. Y lamentablemente yo pienso que en los mandos bajos, y no me refiero a los medios tampoco, hay mucha todavía desidia de parte de actuar. Nosotros le habíamos pedido a Javier que una forma de llevar bien el negocio es transparente. Transparentar, empezando, la hoja de corte es obligatoria para poder cortar. Cada productor debe tener una hoja de, o sea, el contrato, la hoja de corte, la planilla que manda el exportador que ha cumplido el productor con la entrega de la fruta, y por último, el reporte semanal de transferencias que debe estar en el ministerio por ley. Porque así dice el artículo de la ley que debe estar el registro de transferencias, debe estar el registro de la orden de corte, tiene que estar el registro del embarque final. Y nada de eso existe y nada de eso podemos nosotros los productores averiguar. porque no existe la transparencia de parte del ministerio para poder lograrlo. Esto es de tiempo, perdónenme si le corto, pero Frank, como todos no dominamos la que va, desde que ya es un hijo o nieto, ya tiene una proyección cuándo va a estar convertido en racismo. ¿Estamos? Por eso es que tú dices que los pagos y los cupos, todo está calculadito, y más con los ingenieros navieros, que eso es cosa seria. Sí, todo está concatenado, o sea, no puede haber un desajuste en algunas cosas. Todo lo que se ha producido ahora es este desajuste. Cada desajuste que nosotros tenemos temporadas más, temporadas menos, produce esto. Produce esta guerra de precios entre exportadores, que aquí no es quién vende mejor afuera. No, aquí no se negocia aquí en el Ecuador. Los exportadores ecuatorianos negocian quién vende mejor afuera. No, aquí el exportador ecuatoriano vende quién le paga menos al productor afuera. ¿Me entiendes? O sea, el productor es el que sufre su venta final. O sea, eso es infame para todos, es nefasto para el productor. En muy poco tiempo los productores, como yo le he indicado, no se ha cumplido con las labores culturales. Y ahora tuvimos una carta recién del 4 de este mes, que dice que la calidad de fruta de final de exportación ha sido quebrantada. Nos mandó el ingeniero Brunauer, precisamente. ¿A su grupo? Nos asombra que nos haya mandado esa carta en primer lugar. Pero bueno, todo tiene su relación. Si el productor no tiene el dinero suficiente para esas labores culturales, si el productor no tiene el dinero suficiente para cumplir con la fumigación, para cumplir con la fertilización, para cumplir con todas las labores culturales que tiene que hacer dentro de su finca, obviamente la calidad de la fruta no se va a ver quebrantada, pero sí la productividad, la productividad en la que se va a ver quebrantada. La calidad de la fruta, le recuerdo a todos, que es exclusivamente de obligación del productor, del exportador, porque ellos son los que reciben la fruta en campo. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo no tengo calificador, sino que la compañía me envía un calificador para que revise la fruta, y envía otro calificador para que esté al pie de la tina, y envía otro calificador para que esté al pie del embalador. O sea, son tres calificadores. Entonces, yo pienso que ellos tienen que cumplir su trabajo y hacer su labor, ¿no? Nosotros ya no depende de ahí la calidad. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos controlar el transporte? Nosotros no contratamos el transportista. Ese es otro capítulo dentro de las infamias que tenemos, ¿no? Dígame. Pero dicen precio mínimo, ese costo está de transporte. A ver. ¿Qué cubre el cálculo de ese 6,40? El 6,40 es la caja puesta en el puerto. Ya, y según el reglamento, el precio se establece, ese precio mínimo, por costos de producción en general, ¿no? De cada caja. Claro, el costo de producción más una utilidad razonable, es lo que llama el decreto para fijar el costo mínimo de producción. ¿Y cuál es la utilidad razonable? ¿Un dólar por cada? ¿Para el productor? No, no, no. ¿Menos de un dólar que reciben? Claro. En la actualidad no recibimos nada, porque estamos recibiendo 5 dólares, 4 dólares. Con 4 dólares es menos de un dólar 60 de rojo que tenemos todos los productores. Entonces, el precio mínimo se ha convertido aquí en el Ecuador en precio máximo. Es la verdad, es la realidad. En todo, ustedes conocen Colombia que se fija un precio para todo el año, un precio en el contrato. En Costa Rica también se fija un precio para todo el año, que es el que se respeta, y sobre el cual hay algunas bonificaciones dependiendo de algunos cumplimientos. Aquí no, aquí es al revés. Aquí se fija un precio, y ese es el precio máximo al que puede aspirar un productor. De ahí empiezan los descuentos. Descuentos de evaluadores, descuentos de costos administrativos, descuentos de transporte. El transporte le calculan dependiendo cómo considere cada exportador que debe descontarle al productor. Entonces, ahí es complicada la situación, y son metidas de mano al bolsillo del productor dependiendo del exportador. Precio de bodega. Exactamente. Seguimos bodega. Entonces, existe la ley, y vale decirlo que los registros de pago se deben hacer, porque hay un sistema de pagos interbancarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está registrado o todo queda registrado? Todo debería estar registrado. Todo debería registrarse, pero lamentablemente eso no ocurre. No está ocurriendo en la actualidad. Un macondo completo. Exactamente. Es un caos total el que se produce ahorita. Hoy día, esta semana nos enteramos que cuatro, cuatro compañías están comprando por medio de asociaciones ficticias. Son asociaciones ficticias porque no tienen ni un productor bananero que nos represente en esa asociación. Para pagar el precio mínimo. Entonces, ¿cómo hacen? Le compran a la asociación y evitan el pago de todos los valores, y esta asociación está pagando entre 1,50 y 2,50 a los productos. De eso nos enteramos de esta semana. Y nos llamaron a denunciar. Ahora, vamos más allá. Quien compra la fruta en el exterior, los grandes supermercados y demás, Entonces, cualquiera le llega, vea, yo que no cumplo todas las normas, pero le ofrezco más barato, cómpleme. Así es. Así es. Y en cambio, la exportadora que cumple con todos estos requisitos, ay hermanos, es que su precio, ni modo. Eso es lo que nosotros hemos querido evitar. O sea, es lo que hemos pedido al gobierno que evitemos. Esa competencia desleal que se produce con un productor, con un exportador que sí cumple. Nosotros estamos diciendo que sí hay exportadores que cumplen. Lamentablemente son muy pocos. El resto, el resto de los exportadores, este, cogen cualquier figura comercial, cualquier figura jurídica para tratar de saltarse la ley y pagar menos al productor. Ayer, cabalmente, me llamaba una productora grande de acá de la zona de Caracol. Le dice, Franklin, nos quieren pagar a cinco dólares la caja durante cuatro semanas. Pero le digo, ¿a causa de qué y por qué? O sea, debe haber una causa. No, simplemente que el mercado no le da. Le digo, ¿pero cuál mercado no le da? O sea, ¿cuál mercado es el que no le da? ¿El mercado nacional, el mercado internacional, el intermediario? Porque de lo que yo sepa, el mercado internacional nunca baja el precio de la caja. Bueno, Franklin, ha sido un gusto enorme poder hablar contigo. Yo creo que hemos abordado los puntos neurálgicos de la actividad bananera, el por qué estamos como estamos. Pero hacer el reconocimiento que Ecuador se conoce y tiene una de sus grandes divisas no petroleras, ojo, ni derivados, gracias al banano, que ha sido a veces sustituido por camarón en parte, pero siempre ha liderado en las exportaciones el banano. Y esto no se puede acabar. Este canal siempre abierto. Franklin, gracias por habernos recibido. Esperemos que la Virgencita, la Dolorosa, lo haya escuchado, o nos escuche en esta oportunidad. Y siempre a la orden. Gracias, Juan Carlos. Le recuerdo que Dios siempre ayuda al inocente. Recuerdele eso siempre. A mí, gracias a Dios, siempre me ha ayudado la Dolorosa. Y no puedo estar más que agradecido siempre. Le ha salvado la vida en innumerables ocasiones. Es que no puedo ser más que agradecido con ella y con Diosita. Dios siempre ayuda. Y como decimos acá en el campo, Dios es productor bananero. Y siempre nos ayuda. Siempre salimos adelante pese a todas las dificultades, pese a todos esos demonios que tenemos por ahí rondando. Pero Dios nos ayuda siempre. Y vamos a salir adelante. Y yo pienso que lo mejor, como dice el Papa, está por venir. Y tenemos confianza en eso. Bueno, para cerrar Franklin en su nombre, un cachito así rápido. Mi Dios escogió de todas las profesiones cuando llegaron a decirlo. Bueno, quienes se quieren devolver a la tierra, vayan, pero escojan otra profesión que no sea agricultor. ¿Usted lo termina de contar o lo termino yo de contar? Le tocó al agricultor de últimas. ¡Ah! Don Franklin con tantos problemas no puede vender su banano. Mire cómo usted llegó en estas condiciones al cielo. ¿Quiere devolverse? ¿Y qué profesión escoge? Le preguntó a mi Dios. ¿Y él qué contestó? No, yo quiero volver a ser agricultor. ¿Y por qué voy a volver a ser agricultor? Porque en esta sí le pego. ¿Sí o no? Este año me pego. Muchas gracias a todos los que siguen actores productivos. La señal y la realidad, la noticia, es con ustedes, Franklin Torres. Y con todos los que hacen producción agrícola, pecuaria y también a los pescadores. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Juan Carlos! Muy amable. ¡Feliz día, Juan Carlos!